Bueno, en el día de hoy les voy a enseñar a hacer una sabrosa y deliciosa almojabana Vamos a utilizar 300 gramos de queso cuajada o queso fresco Ustedes lo pueden hacer todo del mismo queso, ¿no? Queso cuajada, queso fresco Voy a utilizar 300 gramos de este y 300 gramos de mozzarella Voy a utilizar un huevo Le vamos a echar una cucharita de polvo de hornear Esa ahora la echamos de último Voy a utilizar 50 gramos de fécula de maíz Y 250 gramos de almidón Este viene en polvo, si lo consiguen un huevo, no importa, no pasa nada Lo amasan y listo Le vamos a echar una cuchara llena de azúcar Ok Y la vamos a echar Si lo van a hacer de solamente ese queso Este queso si tiene sal No necesito echarle sal Porque el mozalera viene bajo de sal Entonces lo va a echar media cucharita tintera de sal Media cucharita pequeña Ok ¿Qué más? Leche Aquí tengo 200 mililitros de leche, mire Pero la marcha un poquito Suave Vamos a ver si se va toda O menos O menos Es muy importante una gramera Ok Esta es gramera, si tiene una pesa no importa Ya saben que 500 gramos es una libra Y una libra Tiene 16 onzas 250 gramos Sería la mitad Serían 8 onzas Ok Entonces si tienen pesa Normal Para la gente emprendedora Para la gente que quiera empezar con su negocio Un negocio pequeño Como decimos en Colombia con las uñas Ven mis videos Y hacen pan de bono Buñuelos Pan de yuca Ahora que vamos a hacer esto Miran en el video de las avenas De la avena Hacen pan de bono Con avena Venden pan de bono con avena También tengo el video de pollo crocante También venden Ah, preparan el pollo Bueno Preparan el pollo Y Y venden por presas Con papá Papá Cocinada O papá amarilla Ok Bueno Vamos a hacerla La baja El moji Eso se mezcla Si Vamos a echar La fécula Maíz Ok El queso De mozarella Es así porque lo metí A descongelar Que lo tenga congelado Tienen que sacar eso un día antes Esto es Esto es A temperatura ambiente Lo sacan de la nevera Por la noche Y Para que esté fresco Esto no hay necesidad Rayarlo Porque este queso Es muy Mire Así se Demanece Así no hay necesidad Rayarlo Si este Si este Que eso Lo tiene molido Mejor No hay necesidad Dejarle De amasarlo Con huevo Con huevo Esta 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 nojava No lleva Mantequilla Ok Bueno Vamos a Acharle la cucharada Grande Una cucharada Llena De azúcar Y Y media Pequeñita De sal Cuando estén Haciendo esta Preparación Debe de tener El horno Precalentado Machale Tenemos aquí 108 Un poquito Y vamos Vamos amasando Cuando no van a pasar Si se pasan Y les queda muy mojada Le echan un poquito De una cucharita De fécula De maíz Para que Endurezca Bueno Ustedes ya saben Los que quieran Esto se hace aquí Para que no se espolvore ¿No? Porque Un recipiente Los que quieran Empezar con Su propio negocio Cogen Un ejemplo Por lo menos De este Arman Hacen la masa Arman Yo por lo menos La voy a hacer De 60 gramos Las almohábanas Entonces Las pueden hacer De 60 O lo que ustedes gusten 80 Las hacen toda la masa Y mira cuánto le da ¿Sí? Cuántas le salen Si las pueden vender Después a mil No sé cómo era De ser Y Y hacen la cuenta Cuánto invirtieron ¿Sí? Entonces Lo que vale Supuestamente Las Las almohábanas Y les restan Los que invirtieron Quien se dan cuenta Cuánto les dejan También está la fórmula Del pan También pueden hacer pan También pueden hacer pan Pueden colocar un Un negocio pequeñito Arranquen con las uñas Los que tienen horno a gas Como el horno a gas No tiene No calienta No tiene calor arriba Solamente abajo Entonces Les voy a explicar Cómo hacen Porque En los hornos a gas Se expande el calor ¿No? Y abajo Así Entonces Les voy a explicar Cojan una lata Este es el horno Vamos a intentar Que este es el horno Entonces meten Una lata así Una parte de abajo Del horno Y aquí encima Ponen la lata Para que no se les queme El piso Porque el horno a gas Tiene calor abajo Entonces el se expande El se riega hacia arriba Entonces Esto es para que no se les queme el piso Y el calor Es igual 250 Si meten Lo que es el pan de bono Pan de yuca Almojábana Es con el horno caliente No lo pueden meter con el horno frío Porque si no pierden el aire Miren Se hacen esto La almohábana Siempre Es el doble De queso De la premezcla Que ustedes Van a hacer De esto hay muchas fórmulas Se puede hacer también Con areparina Solo areparina Leche Queso Y huevo Esto ahorita le echamos Una cucharita Tintera De polvo Entonces Hacen esto Miren Aprietan Y Para que el queso Se va de lío Ok Vamos a chale Muy cuidadosos Con la leche Para no irnos a pasar Un poquito Y vamos Así Apretando Hay que poner mucho cuidado Porque como el queso No sea el de lío Tienes a medida Que se empiezan a amasar El queso La blanda Por el queso Vamos a poner aquí En el mesón Aquí en el mesón Para empezar Amasar A amasar El horno lo tengo Ya precalentado Porque esto No demora nada Esto Mientras se amanece El queso Y ya Listo Bueno Entonces así Dejamos Aquí se siente seca Pero Hay que estar muy pilosos Con el agua Con la leche Que diga Ok Un poquito Un poquito Lo más Y así Vamos haciendo Vamos amasando Hasta que la masa Que es totalmente Lisa Y no se le vean Estos grumos Estos grumos De queso Si ustedes Si ustedes Lo echan molido No necesitan Sino De mezclar Y ya Pero Como está Le echamos Rallado Vamos a salir Rallante Y tenemos que hacer esto Porque el cuajado Si se Se barata Inmediatamente Bueno Entonces Así Dejamos Hasta que Esto Se desaparece Totalmente Y que Una masa Bonita Y suave Ok La masa De este De este Almojabanas Debe quedar Suave Ok Más o menos Como la El Tandebuno Como la Almojabanas Así le damos Y después De que ya Esto se haya Desaparecido Que ya Se vea Una Una masa Bonita Y lisa Entonces Le echamos El polvo Ok Así le voy a dar Unos cinco Unos cinco Minutos Bueno Así se le da Se amasa Para que se vaya Envaneciendo El queso Vamos a echar El polvo Mire Esto aquí Tiene Tiene grumos Si usted Le echan El queso Molido Mejor Si Se evitan De estar De estar Haciéndole Así Si le echan Molido Solamente Mezclan Y la masa Suave Y ya Empiezan a armar Entonces Vamos a echarle Una cucharita De polvo De hornear Lo voy a Cernir Una cucharita Mire Y listo Eso es todo La no Se pone al color Porque comento Que era Con grumitos Ok Bueno Eh Se fueron Cien Cien Mil Mililitros De leche Si Ya saben Si Si se les pasa La Queda muy mojada Le echan Un poquito De De Fécula De maíz O un poquito De almidón No pasa nada Si Ya le mezclamos El Que mezclamos La cucharita De polvo De hornear Yo tengo que Que haga Una masa Suave Pero no Ya lo tengo Precalentado A los Siete Y en cuenta El horno No se puede abrir Más o menos De 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 al mano y a su armas por él podemos hacerla pero si usted lo está molido mejor todavía bueno yo lo voy a pesar de de 60 gramos que ya saben lo arman todo cuentan cuánto salieron y lo van a vender a tal precio suman y le restan lo que invirtieron y se dan cuenta cuánto les deje ganancia tienen que tirar siempre lápiz no va a hacer por hacer pero a pesar que ya le mezclamos el polvo pero voy a pesar voy a pensarlo de 60 de 60 gramos el no se puede aplastar no este es esta mojada no se puede aplastar 60 gramos que se lo voy a pesar y empezamos a armar 60 así lo voy a pesar todos y bueno hagamos una lata de entrada una latita estas latitas que yo tengo como no tengo más grandes tengo que meterle poquitos pero si ustedes tienen horno grande y latas grandes le meten más pero siempre separado porque mira 60 para que les salga una mojada elegante una mojada bien elegante que no se pede con otra ni 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 se aplaste tiene que salir bien elegante se sienta que le vamos a hacer una latita de momento la lata bien limpia nada de grasa ni ni harina nada de eso es muy sencilla de hacerlo ya sé si quieres lo hace aquí si quieres o si quieres lo hace aquí la mano como si estuviera jugando ya está esto la hermosa gana la pone ahí le pega un poquito así una gotica y ya si quieres la hace aquí como estuviera jugando así con plastilina y ya saben la pone aquí separan y le hace un poquito así una gotita otra vez coge la hace suavecita es muy fácil de hacer ya esta la pone aqui, separadita y le hace un poquito así, una gotica muy facil, muy facilita de hacer vean, aqui ya esta vean vean, esta la masa vean y ya esta, vean ya esta ya se la pone aqui y le pega una suavecita suavecito vean esta la masa vean ya esta, vean ya esta vean aqui separadita una bajadita así suavecito vean la masa vean entonces, el horno ya lo tenemos vean ahí esta separadito siempre siempre que van a hacer pan de bobo pan de yuca, todo separadito ok va para el horno el horno lo tengo en cuenta esto se demora por ahí de 13 a 15 minutos estamos chequeando ella no se puede aplazar nos vemos en 13 a 15 minutos vamos a ver esa almohabana como esta se ve muy bonita mire ella no puede salir aplazada ok que belleza mire ella hay que dejarla menos tiempo esta la famosa almohabana mire ok si si les gusta si les ha gustado este video espero que que le den pulgar arriba y cualquier cosa me escriben yo les contesto, les doy ideas prepárenlas pongan su propio negocio y para adelante ok muy bien muy mal ok huelen delicioso ok nos vemos en el próximo video chao la